Especial, me sentí nerviosa, me sentí con miedo, me sentí alegre, fue algo muy inesperado, la verdad yo creí que no iba a lograr mi medalla, pero gracias a Dios aquí estoy. ¿Cómo fueron esos momentos cuando ves que los, sobre todo en el envión, que no llegaba, no podía llegar el levantamiento, luego las revisiones posteriores que hacían los jueces, ¿cómo lo viviste tú? Son momentos muy frustrantes y de coraje, porque la verdad yo no me esperaba que me dieran un inválido levantamiento, pero traté de dar lo mejor de mí y pues lo que salió fue lo mejor que hice. ¿Cómo fue tu preparación previa? ¿Cómo llegaste y cómo viste todo el apoyo que tuviste aquí en León de toda la gente que te acompañó, tus compañeros de la selección, tus compañeros de aquí, ¿cómo sentiste esa parte? Este, hablando sobre eso, han sido muy buenos momentos los que pasé para llegar hasta aquí, les agradezco por darme su amistad, por siempre tenerme un cariño más que nada, y espero que también les vaya bien en su competencia, que también triunfen y que lleguen muy lejos. Así es, fue una manera de cambiar mi pensamiento, de quitar mis miedos, pero a veces no resulta siempre que no lo pensamos. ¿A quién le dedicas el triunfo? Mi triunfo se lo dedico a mi entrenador, que estuvo siempre conmigo, me apoyó en mis malos momentos, estuvo siempre para mí, me dio un cariño que necesitaba, me dio toda la atención, y también se lo dedico a mi mamá y a mi papá, por nunca dejarme sola, o nunca dejarme abajo, invitar a la gente que vea el evento levantamiento de pesas por TV4. Los invito a que vean mi competencia, las competencias que siguen, y que vean los triunfos de todos los atletas que estamos aquí, que llegamos aquí. A por TV4. Sigo nerviosa, estoy muy feliz, aún no me la creo, lo mejor. A la gente de León, de todo el país, ¿qué le dices con esta medalla? A la gente le digo que muchísimas gracias por haberme tenido fe, que es foco, pero no les fallé, y que les prometo que voy a seguir triunfando. ¿Qué mensaje para Paola y Vanessa, ahora que debutan para León, y por supuesto para la delegación de México? Espero que les vaya genial, que también triunfen, aunque puedan lograr algo poquito, lo que sea, que cualquier cosa sencilla es de lo mejor, y que espero que se la pasen bien y que disfruten mucho su competencia. ¿Qué le dices a los jóvenes que van empezando? ¿Qué le dices a los jóvenes que van empezando?